Gastón era una persona muy sensible, ¿no? Él era un gran lector, y yo sé, lo supe, que cuando él estaba estudiando en el Vicente Jocaforte, él le corregía muchas veces al profesor, y cuando llegaba el recreo, el descanso, él se metía a la biblioteca. Y a veces se atrasaba a regresar a la clase y decían, ¿dónde han estado? Estaba en la biblioteca. Gastón siempre fue un gran lector. Tenía una linda biblioteca, y a Gastón le gustaba mucho la cuestión, era experto en las cuestiones, puntuaciones, gramaticales, y esto y esto y esto. Entonces, en ese sentido, era muy culto, digamoslo así, ¿no? Iban ahí amigos a consultarle, era muy muy bien amigo de David Eresma, de Cerefamán Almendares, y también llegaba un señor que no era poeta, pero que quería ser poeta, pero como que no destacó por ahí a Ángel Duarte Valverde, que fue el mejor estudiante del Colegio Vicente Jocaforte, Ángel Duarte Valverde. Y entonces tenía esos amigos, ¿no? Intelectuales. Y Gastón parece que tenía algo así como que no se sentía amado por la mujer que él amaba. Entonces como que siempre sentía un dolor en el alma, con una queja como dolor. Gastón tuvo trabajos como literato en la Casa de la Cultura, en la Universidad de Guayaquil, pero no como profesor, sino como corrector de pruebas de la imprenta, en la editorial de la Universidad y en la Casa de la Cultura también. También colaboró, creo un tiempito, trabajó, no sé si fue en La Nación o en Entelera, porque creo que fue en Entelera. Se ganó algunos premios, Gastón, como poeta, pero siempre fue destacado. Lamentablemente todos decían, Rafael de Aziz Casas, que fue mi profesor en el César Rol a la Bahía de Mendigo un día. Lamentablemente Gastoncito, algunos lo trataban así con cariño, Gastoncito se dejó de escribir, se retiró prematuramente, tenía mucho para dar, me dijo mi profesor Rafael de Aziz Casas. Jorge Torres Castillo también me dijo lo bien de mi hermano.